Indignación y consternación ha causado dentro de la sociedad de Valle Nacional el caso de dos menores que eran maltratados por su padrastro ante la complarecencia de su madre, uno de los vecindarios de esta población. Vecinos se dijeron hartos de los malos tratos que recibían los pequeños, además de que los dejaban encerrados y sin comer, por lo que denunciaron estos hechos y ante la oportuna intervención de las autoridades municipales, lograron rescatar a dos pequeños de seis y dos años de edad. Como resultado de efectuar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera federal 175, a la altura de la comunidad Chacalapilla, fuerzas policiales procedieron a detener a un varón por delitos contra la salud. El hecho se registró en el momento en el que los oficiales realizaban una inspección de rutina a una suburbana de la línea de pasaje Líneas Únidas, la cual venía procedente de la ciudad de Oaxaca. A bordo de dicha unidad viajaba neófito HB, de 35 años de edad, a quien se le aseguró una costalilla de yute color blanco, en cuyo interior contenía cinco envoltorios y llenos de pierna seca, con las características propias de la marihuana y con un peso total aproximado de cinco kilogramos. Con disparos de grueso calibre asesinaron la noche del pasado sábado, a dos personas y tres más quedaron malheridos cuando viajaban a bordo de una unidad del servicio de alquiler tipo taxi sobre la carretera federal 175, tramo Pochutla-Puerto Ángel. El doble asesinato ocurrió minutos antes de las 10 de la noche, frente al centro de bachillerato tecnológico agropecuario número 37, ubicado en el costado de la carretera federal 175, en la población de El Colorado, San Pedro Pochutla.